Bien, vamos a señalizarlo, vamos a marcarlo para no perder el rumbo de dónde está. Bueno, entra boom. Que siga recogiendo cable ahí. Nuestro personal de investigaciones de desaparecidos, personal de la DGC, personal de la DICRIM, van a proceder, uno de ellos va a ir cantando los números, uno de ellos va a ir cantando los números, para que entonces ir corroborándolos con la matrícula, por favor. Bienvenidos a Sin Filtro Noticias de Bishow, donde escucharán noticias al país y al mundo. Les invito a que se suscriban, den like y compartan, ya que la información que tenemos en este video es suma mucha importancia. Por favor, presten mucha atención y denle me gusta. Y es que el vehículo de Juan José, una persona que había sido desaparecida, reportada como desaparecida el 29 de junio, fue encontrado en el fondo del mar Caribe, señores, a la proximidad del kilómetro 18, el autopista de las Américas. Escuchen bien. A 12 días de la separación de Juan José Velorio, las autoridades avistaron y recataron este miércoles el chasis del camión que condujo aquel sábado 29 de junio a las 2.23 de la mañana, señores. De acuerdo con las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pequeira, la inclimencia del clima, producto de los efectos indirectos del huracán Beril y, luego de la onda tropical de la semana pasada, provocaron fuertes oleajes que impedían visitar cualquier objeto en las aguas del Mar Caribe. Sí, señores, están muy fuertes las costas del Mar Caribe. Escuchen bien, presten mucha atención. Este miércoles, con las aguas más tranquilas, la Dirección Central de Investigación Criminal de CRIM solicitó la cooperatividad de los bomberos de Santo Domingo Oeste, quienes en efecto encontraron en la profundidad del Mar Caribe el chasis y otras partes del vehículo pesado, en el perímetro del kilómetro 18 de la autopista de las Américas. Vamos a escuchar la declaración del coronel Diego Pequeira, donde confirma que el chasis coincide con el camión que conducía Juan José Velorio. Señores, escuchen bien y más adelante tendremos más información. Nuestro personal de investigaciones de desaparecidos, personal de la DGC, personal de la DICRIM, van a proceder, uno de ellos va a ir cantando los números, uno de ellos va a ir cantando los números para que entonces ir corroborándolos con la matrícula. Por favor. ¿Usted podría repetirlo aquí, comandante, por favor? Un segundo, un segundo, para irlo repitiendo, para que los medios... Vamos empezando con los tres primeros números, con letra. J-A-L. J-A-L. F-T-R. F-T-R. Coincide. 90. 90. B-P. B-P. 70. 70. 0-0. 0-0. 0-0. 0-0. 15. Coincide con la matrícula del vehículo que ha sido objeto de investigación y de búsqueda por parte de personal de nuestro departamento de investigaciones de personas desaparecidas, nuestro coronel Encarnación, quien ha trabajado 24 horas diarias todos estos días en busca de este vehículo. Coronel, ¿cómo llegaron a determinar que era más o menos a estas alturas que se podía encontrar este vehículo? Mira, el coronel a cargo de la investigación en estos momentos está inmerso en estos datos, pero él nos ha comunicado que mediante los levantamientos de cámaras que ha estado realizando desde el día uno de esta desaparición y que fue reportada a la Policía Nacional, se realizaron estos levantamientos con cámaras del 911, también de negocios, de casas de familia, y esa búsqueda nos llevó hasta este extremo de acá, de las Américas, aquí a las orillas del Mar Caribe. Y luego de este punto, pues el vehículo se nos pierde, se le pierde a los investigadores que le están dando un seguimiento a través de las cámaras. Luego de esto, nuestros oficiales inician una búsqueda en toda esta parte del Mar Caribe en las condiciones del tiempo, días atrás ustedes vieron que no nos permitieron pues trabajar de una manera adecuada a los buzos de lo que es el puerto de bomberos de Santo Domingo, pero hoy las aguas estuvieron un poco más tranquilas y permitieron que este personal para cuales nosotros pues deseamos pues las mejores felicitaciones por ese gran trabajo y el esfuerzo que hicieron, lograron localizarnos en las aguas, ahí entra entonces la labor de la DGC con este petibón y ya lo tenemos aquí fuera y hemos podido corroborar que se trata del mismo vehículo que el pasado 29 de junio pues marchó el señor Valero desde su casa y en este tramo pues se nos pierde en el seguimiento de la cámara. Diego, ¿alguna información sobre cuál podría ser el paradero de Juan José Valero? Mira, nosotros por el momento vamos a seguir trabajando porque no tenemos ninguna certeza de que él estuviera dentro del vehículo, nosotros tenemos que hablar con la evidencia, por el momento vamos a seguir trabajando, ya en el día de hoy hay buzos que han estado rastreando esta zona pero ya con la oscuridad se ha parado y mañana a las 7 de la mañana con la comandante empiezan los buzos a trabajar en toda esta zona. Gracias. En estos momentos señores, equipo de buzos, personal del Cuerpo de Bomberos, personal de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional, tenemos personal también del 911, personal de la DGC y distintas instituciones quienes están trabajando en la búsqueda de un camión de una empresa privada donde el pasado 29 del mes pasado pues salió este señor quien se encuentra desaparecido desde este día. Nuestros buzos están ahí en la búsqueda, ya que ha sido detectada esta sombra negra que se ve y ellos van a hacer ese trabajo. Nos encontramos en estos momentos en las Américas, precisamente en las proximidades del kilómetro 18 y medio de las Américas. Como ustedes pueden ver, tenemos todas las autoridades aquí presentes en esta búsqueda que no ha cesado ni un solo minuto. Gobernante, objetivo por contrato, consistimos. Bien, vamos a señalizarlo, vamos a marcarlo para no perder el rumbo de dónde está. La señal jefe. Sí, vamos. No, 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 no. Vamos a ver. Gracias por ver el video.